No mames, estaba viendo en Twitter que se hizo un pinche desmadre por los boletos de preventa de Avengers Endgame, wey, o sea, ¿qué pedo con el mundo? ¡Va a explotar la verga! Ok, se armaron desmadre, amigos, a raíz de que, pues ya saben que Avengers Endgame se aproxima cada vez más, falta menos tiempo A ver, cada vez más falta menos tiempo, no mames, qué analogía tan chingona me acabo de aventar Ha salido como un spot para la preventa de boletos o algo así dicen tendencias, wey, no sé exactamente de qué sea, pero igual funciona como avances para Endgame Bueno, o sea, vale madre de si es para pinches comprar un hamster o comprar pinches palomas, vale madre, son avances Así es que hoy vamos a verlo juntos, esto no va a durar mucho, o sea, la neta es que tengo un chingo de foja de evitar Así es que solamente va a durar lo que tenga que durar Las cosas como son Así es que Avengers Endgame Spot, venta de tickets, subtitulado en español, comienza, ya Si lo hacemos, tiramos en desventaja Si, se están preparando, wey, son chingones avances No mames, ya, ya, o sea, ya se dio, ya, obvio ya se vio que Stark es rescatado Estaban todos en la nave No mames, no, wey, reencuentro a la verga No mames, la revancha, la revancha a la verga Oigan, estuvo más suculento de lo que imaginaba Yo pensé que iban a hacer una madre como de comercial Comprate ticket para Avengers Endgame Premier Pero no mames Wey, me hago a la... Estuvo bien chingón Voy a verlo de nuevo Quiero, quiero saborearme de nuevo esa suculencia cuando pasó Es que ya todos sabíamos desde el trailer de la última vez Que obviamente Tony Stark, Iron Man, era rescatado de la nave infernal Ahí varada en el espacio sideral La película de gravedad se da pendeja al lado de Tony Stark varado en el universo, wey Pero entonces, en el trailer anterior, pues ya vimos que sí lo rescatan Porque pues sale en una escena así como ya con sus trajes vestidos ya directo, directo al matadero Pero es que no, o sea, eso fue como que lo contrario No quiero que a veces al matadero, wey, no quiero que nadie muera, en serio Aquí ya lo vemos cuando se reencuentre con Paper, amigos Esto, esto es en esto, uy, no, no, esto, es que esto es demasiado Perdón, perdón por tanta emoción Siempre desborda el hecho de que después de estar varado, se reencuentre con la persona a la que le di el último mensaje en la videocamera O sea, no, no sé Esta parte, si creen es que este shippeo se viene más intenso de lo normal O sea, Thor por Capitana Marvel a la perro ¿A ustedes les gusta? Aunque según yo, pues Thor tenía novia, ¿no? Aunque muchos me dicen que no, que ya cortaron No, no, no sé O sea, ustedes díganme si sí, ya sigue andando con esa vieja O ya tiene dos capillas Y, uy, aparte esta escena, esta escena también está bien Porque, o sea, ustedes saben que Tony y Capitán estaban enemistados Y de repente ya se dan la mano O sea, ya, ya, ya Esto, esto me mueve, me mueve, me quema, me quema las entrañas Ya todos preparados en la nave Y es que tiene que salvar a Peter, wey O sea, no mames Es que esa escena de No me quiero ir, señor O sea, se volvió un meme viral para toda la vida de existencia O sea, ya por siempre va a ser eso Así que, obvio tenía que hacer algo al respecto Rocket Es que sí, pero mire y luego me aparecen tanto Bueno, si se van a reencontrar No O sea, bueno Si van a sacar así más spots para venta de tickets, wey Que saquen todos los spots del mundo No tienen mi permiso Mi permiso especial Perdónense que este video dije que iba a durar muy poquito Pero pues ya se me expandió la emoción El hype lo tengo aquí al borde No, no, aquí, wey Acá ya se me salió del cuerpo Ya ni siquiera voy a comentar ni madres Porque ya volvimos a revivir el teaser o spot O bueno, los adelantos de Endgame, wey Ya no tiene caso Ya la emoción está aquí Espero que ustedes también estén tan emocionados como yo O a lo mejor menos Porque ya sé que yo soy bien fumada Pero espero que también de menos sientan algo, wey Digo, de menos Ponganme acá abajo en los comentarios Todo lo que piensan acerca de estos avances Cosas curiosas que ustedes descubrieron Y que a lo mejor yo no vi Pónganmelo porque siempre, siempre aprendo de ustedes Y eso está bien Shidori Yo me despido de ustedes Espero que les haya gustado este video Cuídense de mucho Les mando muchos besos hypeantes enormes Yo soy Yarisan Y nos vemos Para la próxima Y disculpen antemano Que les había roto tanto sus típanos O sea, sé que este video fue 99% gritos Y 1% un poco de menos gritos Pero bueno, perdón Igual están hypeados, ¿no? Bye ¡Gracias!